Bueno, desde la Dirección de la Juventud trabajamos todas las vacaciones, realmente no paramos. Estuvimos colaborando con el barrio del Pilar, el barrio 170 Vivienda, Reducción, y también con los chicos del barrio Papel, con las comparsas. Por suerte, uno logra afinidad y, bueno, aprende y logra concientizar a los chicos lo que es el trabajo en equipo y el acompañamiento desde la Dirección de la Juventud. Gracias por ver el video. Y bueno, el cierre estuvo a cargo de la banda Asadito. La banda Asadito, un poco el historial, nace así allá por noviembre del 2012. Son todos chicos de los colegios, de los diferentes colegios seleccionados, ¿sí? Tienen un mínimo de preparación, no son profesionales. Y la idea es que lleven la alegría, contagien lo que significa toda esa chispa, el colorido que tienen nuestros jóvenes, ¿sí? Y bueno, lo más importante de todo esto es que también tenemos el apoyo de nuestro intendente, el doctor Gelorí, está muy interesado con este proyecto juvenil y solidario, porque la banda Asadito no cobra nada, no cobra un centavo. Lo único que queremos es contagiar con tener a los chicos y ser ejemplos, ¿no? Porque la verdad que estamos llevando una buena movida y tenemos buena repercusión. ¡Suscríbete! 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 Y apoyar simplemente y hacer un acompañamiento a todos estos chicos. Por ejemplo, los chicos del barrio El Pilar, una comparsa de más de 120 chicos, mucho colorido, mucha alegría. La verdad que muy linda experiencia el acompañar y poder ayudar desde nuestro departamento y con el total apoyo del municipio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y gracias por este aporte y siempre estar presente acá con nuestros jóvenes.